Últimas noticias. Comida en mar a lago y sus consecuencias. Amigos, el propio Trump probablemente ha amado los últimos cuatro o cinco días de esto. Esto es hasta cierto punto lo que hace, lo que lo convierte en una figura única. ¿Existe la más mínima razón demostrativa real para creer que el patriota sea de lo que lo están tildando? Eso es un simple no. Tiene una extraña propensión a pasar el rato con prácticamente cualquier persona, tal vez para trolear a la gente o ver cómo es su reacción. Casi un juvenil, vamos a ver qué tipo de valor de shock puedo tener. Eso es un sí. Con Kanja, tienes una cierta cantidad de atractivo de estrella importante por alguna razón, pero el patriota dice que no sabía quién era Nick Fuentes. Creo que estoy preparado para creer eso porque el titán sabe lo que sabe y no sabe lo que no sabe. Y yo le creo a él. Mis amigos, la base de cada político va a contener a algunas personas que apoyan a ese político, en quien el político no tiene absolutamente ningún interés. Supongo que si reuniera una sala llena de personajes políticos de escandalosa reputación, probablemente votarían por Obama. ¿Es culpa de Obama? No. Así que simplemente ofrecería que el diálogo con personas que simplemente están en otro mundo, puede ser realmente interesante. Nosotros como ciudadanos y personas en la clase de comentaristas de los medios, eso es una cosa. Pero cuando eres Trump y te acabas de ofrecer para presidente de nuevo, simplemente no se ve bien. Y digo esto como un defensor frecuente del titán. Todos los que están en contra del patriota, buscan cualquier ocasión, por simple que fuera, para transformarla en algo escandaloso, ya que eso le ayudaría a opacar al titán, para las próximas elecciones presidenciales de 2024. Y tú mi amigo patriota, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.